Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Continuando con su carrera en Italia, Can Yaman dijo, el señor ha venido, y el actor que protagonizará la serie Gael Turco, que próximamente se transmitirá en Disney+, llama la atención en las redes sociales. La última acción de Yaman, quien se ha extendido el cabello para su nueva serie, también recibió muchos me gusta. Sin embargo, Oz Gurel, la expareja del jugador, no se quedó indiferente al compartir y le gustó la imagen. El dúo, que se cruzó por primera vez en la serie Full Mon, por último, el señor. La armonía del dúo en la serie fue muy apreciada y su serie rompió récords de audiencia. Can Yaman y Ozge Gurel, cuyas series de televisión se transmitieron en muchos países, ganaron una gran base de seguidores. Ozge y Can se atribuyen mucho el uno al otro como socios, pero no puede haber nada más que amistad entre ellos. Ozge tenía una muy buena relación. En el puerto con Serken Ayolu, de quien se enamoró en ese momento. El verano pasado, Ozge y Serken se casaron con una boda magnífica. Entonces nunca tuvo una relación afectiva con Can Yaman, todavía se conocen y son muy buenos amigos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.